El cumpleaños de Robin Y justo eso lo que te gustaba de mí, que fuera capaz de tener un compromiso apasionado con algo, una devoción. Sí, pero las sientes por los Red Sox y yo esperaba que algún día pudieras desviarlas. Todas esas cosas que tú sientes por ese equipo, yo también las siento por ti. 19 a 8, por Dios. ¿Quieres dejar de repetir eso? ¿De acuerdo? ¿Quién lanza mañana? ¿Qué más da? Vamos perdiendo 3 a 0 contra los Yankees. En 100 años nadie ha podido remontar algo así en la final. Ya está, se acabó. Adiós. Sí, la pringamos, la pringamos. Ese no es. ¿Jason Baritek? Sí, es él. Con Johnny Damon y Trot. Están cenando. ¿Y qué? ¿Y qué? Estamos aquí mordiéndonos las uñas por los Red Sox y tres jugadores de los Red Sox están ahí cenando. ¿Tan tranquilos? Es irónico. ¿Irónico? Ted Williams se retorcería en su tumba si lo viera. ¿Quieres tranquilizarte? ¿Y por qué no? Han jugado a tope, han hecho lo que han podido. ¿Qué? Yo envidio a esos tíos. ¿Sabéis? Ellos entienden algo que nosotros no. Toda su vida no está en el campo. Es su trabajo, no es una obsesión. ¡Dios mío! Ya es oficial. Soy idiota.